Malbafete, vengase pa' cargar. Hermano, ¿cómo estás? ¿Te gustas o vete? Es que no puedo no verlo. ¿Cómo estás? ¿Bien? El día de hoy, bien apinguinado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Árbaro! ¿Cómo ves? ¿Quién te escogió el outfit? ¿Quién crees? Mi querido Kike. Mi querido Kike, mi stylist, que es el mentor de todo, Dios mío. Es quien nos lleva como pinceles. ¿Qué tan importante es para ustedes como celebridades el elegir cierto outfit para cierta alfombra o lugar? Aparte de que sea muy importante, sobre todo es la línea que tú quieres llevar en tu carrera. O sea, con qué tú te sientes cómodo también, qué tipo de línea de vestuario llevas, qué tanto te atreves a hacer estas cosas o si no va tanto con tu imagen o vas con una línea un poco más clásica. Yo normalmente me siento más cómodo con lo que hemos hecho. A veces nos atrevemos a jugar ciertas cosas, pero nunca salgo demasiado de esta línea más clasicona, ¿no? Entonces, es también como quieras tú enfocar tu imagen. Oye, por otra parte, ya para terminar, porque ya no sé, andas corriendo. ¿Qué encontraste en Fertkan que has decidido estar con ella y formar en este momento un círculo? Pues lo que encontré en ella básicamente fue sorprendiendo, o sea, me fue sorprendiendo, la verdad, poco a poco. Fui encontrando apoyo, fui encontrando entendimiento, fui encontrando una actriz, una pareja que además es actriz y que me apoyaba en una serie de cosas y que entendía sobre todo, empatizaba conmigo en muchas cosas que tienen que ver con el medio. Y un tipo de ser humano muy divertido y muy aventurero, el cual yo no pensaba que era así. De hecho, yo eso lo dije en algún momento. Dije, yo pensaba que eras una amargada. Y no, al contrario, cuando empecé a conocer a la divertida Ferka, a la aventurera, dije, guau, o sea, me sorprendí, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a unir con ella y creo que por eso nos sorprendimos los dos, porque nos conocíamos hace rato, pero no pensábamos que éramos así, tan afines. Gracias, mi estimado. Se te quiere mucho. Bye, bye.